Hoy hablaremos del pH. ¡Comenzamos! Hola lagartijas autodidactas. Antes de iniciar con este tema, quiero invitarte a ver el video de ácidos y bases que te dejo en la parte de arriba para que logres comprender ampliamente este tema. Ahora sí, hay algo que se llama fuerza de ácidos y bases, ya que los ácidos y las bases se distinguen de acuerdo a su fuerza, obviamente, ya que pueden ser o más débiles o más fuertes que otros. Y se clasifican de acuerdo a la facilidad en la que se disocian, o para que me puedas entender, de acuerdo a la concentración de iones que pueda producir una solución. Y para medir esta fuerza de forma cuantitativa, existe una escala llamada pH, o potencial de hidrógeno. El pH también se define como el logaritmo negativo de la concentración del ión hidrógeno, y lo representa la siguiente fórmula. Donde pH es igual a menos el logaritmo base 10 de la concentración de iones de hidrógeno. Y se emplea esta fórmula, o transformación logarítmica, debido a que la cantidad de iones es demasiado pequeña. La escala del pH va del 0 al 14, teniendo como punto de referencia al 7. Es decir, si una sustancia tiene un pH de menos 7, se considera un ácido, y si es mayor a 7, una base. Pero si es exactamente 7, se considera una sustancia neutra. También existe la contraparte del pH, llamado POH, la cual contrasta con el pH, para reflejar las fuerzas de las bases, y por lo tanto, la concentración de los iones de hidróxido. Y se emplea la siguiente fórmula, POH es igual a menos el logaritmo base 10 de la concentración de iones hidróxido. Y la suma del pH más POH siempre debe ser igual a 14. Para medir el pH, se pueden utilizar numerosos dispositivos de alta tecnología, pero también de una manera muy fácil y práctica, como lo es la tira de papel tornasol. Ya que cambia de color, dependiendo si es una sustancia ácida o básica. Espero que te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y por favor, sueña sueños grandes, porque al que cree, todo le es posible.